Vamos a crear una raza humana porque Jesucristo es un mentiroso La Biblia no existe, escucha lo que estoy diciendo Lo dice el Foro Económico Mundial Y la Biblia dice, el que niega al Padre y al Hijo Tiene al Espíritu del Anticristo ¿Saben ustedes que es el temor de Dios? El temor de Dios es estar consciente Que aunque no hay nadie que me vea Me porto en santidad porque Él me ve El tema, la conspiración contra la familia La conspiración contra la familia Porque no cabe duda que estamos viviendo tiempos Bastante peligrosos, principalmente a nivel de la familia Y vamos a desarrollar esta conferencia Y les quiero mostrar donde se encuentra actualmente La familia en el mundo entero La conspiración contra la familia Es el tema que vamos a desarrollar Y no cabe duda Que en estos últimos años Hemos sido testigos de una campaña mundial Escúchenme muy bien Es una campaña diseñada, planeada, planificada A nivel mundial para destruir la familia Para destruir el matrimonio Para confundirnos en cuanto a nuestro género Y se viene con todas las fuerzas del infierno Un ataque, un tsunami Contra los niños Es una campaña contra todos los valores Judeo-cristianos De la familia principalmente Contra el matrimonio Además de un envenenamiento impresionante Contra los niños Con un adoctrinamiento sexual y perverso Y degenerado en las escuelas primarias Por los mismos gobiernos Pero, ¿cómo y cuándo y por qué están sucediendo Todas estas cosas De las cuales la mayoría del mundo No está consciente Desde que Rusia invade Ucrania El mundo se queda estupefacto Creyendo que desde 1991 Cuando la ideología del comunismo cayó Pues Estados Unidos se sintió Ahora sí vamos a ser la única nación capitalista Libre mercado La democracia va a prevalecer en todas las naciones Porque nuestro enemigo En la Unión Soviética Antigua Ha desaparecido Reconociendo su fracaso total En la forma de gobernar Sin embargo En el año 2000 Surge un hombre llamado Vladimir Putin Para comenzar a restaurar La antigua Unión Socialista Soviética Porque cuando cayó el comunismo En 1991 El 30% del territorio ruso Se perdió Todas estas repúblicas Actualmente Kirchikistán Kuzikistán Urmikistán Afganistán Etcétera, etcétera Que están al sur de Rusia Junto al Mar Caspio Y el Mar Negro Quieren recuperarlas Pero la principal nación Era Ucrania Entonces Ucrania Se convierte En la manzana de la discordia Ya no entre Rusia Y Ucrania Sino entre El Medio Oriente Y el Occidente Y vemos En este año Un choque Un colapso Entre los dos hemisferios del mundo Donde el mundo se divide En este año Del 21 En que nos encontramos El siglo 21 Entre los dos hemisferios Oriental y Occidental Para apoderarse del pastel ¿Y cuál es la manzana de la discordia? Que la OTAN O el ejército de Rusia No ponga armas nucleares En Ucrania Porque si hubiera puesto Europa O Estados Unidos Que sigue persiguiendo Este fin De poner armas nucleares Apuntando a Moscú En menos de 15 minutos Se acabaría Rusia Y pues sabemos que Después de la segunda guerra mundial La lucha fue entre Rusia La Unión Soviética Y los Estados Unidos De Norteamérica Y finalmente Nos damos cuenta Que cae La Unión Soviética Putin va a defender Y no va a salir de Ucrania Lo dijimos Con tanta ansipación Porque en la Biblia Es aquí el capítulo 38 Ucrania pertenece A la zona De Magogo Que es la zona De los Magoguitas De todo lo que es El oriente De Europa Con el sur De Rusia Y Ucrania Es el centro Más importante Para Rusia Yo oí en los politólogos Y los comentarios De la televisión Y las revistas No pues se va a salir Putin algún día Y vamos a tener Que sacarlo Y se los dijimos La Biblia Dijo hace Dos mil setecientos años En el profeta Ezequiel Hace dos mil setecientos años Capítulo 38 Que Ucrania Iba a pertenecer A la zona De Magog Que va a ser La reunión De las naciones Que van a venirse Contra Jerusalén Finalmente Desde la segunda guerra mundial El mundo No había estado A punto De una guerra nuclear Acabó La segunda guerra mundial Con dos bombas nucleares Soltadas En Hiroshima y Nagasaki Por los Estados Unidos Matando a casi Doscientos mil japoneses 1952 Rusia Inventa la bomba De hidrógeno 1962 Fue la primera Tentativa En la que el mundo Se enfrascó Durante dos semanas Nada más Cuando Nikita Khrushchev Pone Misiles nucleares Apuntando A Estados Unidos El presidente John Kennedy Ya estaban los satélites De comunicación Trabajando Vía Ecuador ¿Verdad? Una Reunión Geocéntrica Alrededor del Ecuador Y los satélites Detectaron Que había Misiles Apuntando a Estados Unidos Kennedy Manda un Mensaje a Khrushchev O lo sacas O entramos En una guerra nuclear Gracias a Dios Que Khrushchev Sacó los misiles Y no Hubo Una guerra nuclear Hasta este año Rusia Tiene El mayor Número De bombas Nucleares Del mundo Entero Japón Tiene Bombas Nucleares China Un ejército De 200 millones De soldados Y Estados Unidos Está avanzado En cuanto a Portaviones Y aviones Y F-35 Que los acaban De sacar Los aviones De combate Pero no Tienen La cantidad De cabezas Nucleares Que tiene Rusia Entramos A este siglo XXI Y viene Un desbalance Económico Político Militar Del mundo Científico Filosófico Y religioso La bolsa De valores En Wall Street Cae en 2008 777 puntos Rusia Invade Cerca de Velaryus Varias naciones Unidas A Ucrania Y el mundo Comienza a preguntarse Si Rusia Volvía A resurgir Para volver A desafiar A Europa Y a Estados Unidos Cuando Cuando hubo La invasión A Ucrania El presidente De Estados Unidos Le recomendó A Europa Síganme Con mucho Cuidado Para que estén Enterados De la verdad Le recomendó Que sancionaran Económicamente A Putin Que lo sacaran De las transacciones Que se hacen A través Del Swift Que son Transacciones Que hacen Digitalmente Que se les Prohibiera Sacar dinero De los bancos Les congelaron A los rusos Cuentas de banco En Europa Pero siempre Siempre Se equivocaron Porque Rusia Provee El 60% Del gas A Europa Y viene El gasoducto El Nord Stream Uno Desde Rusia Y llega Alemania Y Alemania Es la nación En Europa Que distribuye A las naciones Europeas El gas Entonces Rusia dijo Muy bien Me quieren Debilitar Económicamente Le cierro La llave ¿Y qué pasó Entonces Que Rusia Se une A China China Rusia Irán Corea del Norte La India Siria E Irak Se unen A Rusia Con el petróleo Para ayudar A sobrevivir Y ahora Estas naciones Se han Unido Para formar Una alianza Y derribar El dólar Como La moneda Modelo Para comprar Los petrodólares Ahorita Una nación Que estamos Que estamos Al borde De una guerra Nuclear Que ya No hay Programas De televisión Este es El mundo Que estamos Viviendo Un mundo Completamente Psicópata Loco Como vamos Vamos a Profundizar Más Adelante Esta situación Ha creado La enfermedad Número uno Del mundo Actualmente Tanto El hospital Hopkins Como la clínica Mayo En Rochester Acaban de Coincidir De que El factor Número uno Que está Afectando Las mentes De los seres Humanos A nivel Global Mentalmente Y físicamente Es el estrés El estrés ¿Qué es el estrés? Es una condición Interna Donde te sientes Enojado Frustrado Inseguro Sin esperanza El suicidio Está aumentando Entre jóvenes De 14 A 21 Años Por el amor De Dios Nunca había habido Una tasa De suicidio Tan grande El 65% De los Transgénero Escuchen Muy bien Señores Psiquiatras Y psicólogos Y médicos Esto es una Estadística De la agencia De psiquiatría De Estados Unidos Del American Journal El 65% De los Transgéneros Se suicidan Acaban Acaban suicidándose Porque hay una Descompensación Entre tu mente Yo no soy hombre Estoy en un cuerpo Equivocado Pero tus Cromosomas Y tu ADN Es mujer O hombre Como lo vamos a ver Y todo esto Ha hecho Que el mundo Se vuelva En el estado En que se encuentra Desarticulado Confundido Políticamente Ya no saben Si el capitalismo Ya cayó La libertad Ya no hay O el comunismo O el socialismo O las monarquías Veamos los gobiernos Una ideología Como el comunismo Que se demostró En el siglo pasado Que fue un fracaso No funciona Más que a través De la imposición De la fuerza Y de matar A los adversarios Vuelve otra vez A ser Resucitado Porque no hay Otra manera De gobernar Más que a través Del uso De la fuerza Y ahora Como nunca En la historia Las dictaduras El totalitarismo El autoritarismo Ha surgido En el mundo A nivel Global Y cual es El centro Principal De Satanás El matrimonio Y la familia Y en medio De esta descomposición Que estamos viendo De la cual La mayor parte De los seres humanos No están conscientes Hay un grupo O una Elite De empresarios Ya no Multimillonarios Trimultibillonarios Que están Controlando Más del 90% De los medios De comunicación El 90% De las estaciones Que tú ves En la televisión Estaciones de radio Medios Medios de comunicación Y publicación Están en manos De seis familias Veamos Para entender Lo que está pasando En el libro Del Génesis Capítulo 1 Que desde este libro Dios Instituye Lo van a comprender Dios instituye Que es una familia Que es una familia Un hombre Con órganos reproductores Masculinos Con el cromosoma Y Que no tienen las mujeres Quien es una mujer Tiene dos cromosomas XX Que no tenemos nosotros Con órganos reproductores Femeninos Para que los dos Se unan Y podamos Procrear Hijos Esa Es una familia Establecida Por la Biblia Desde hace Seis mil años Así han sido Las familias Algo cambió En el siglo Veintiuno Y la gente No se ha dado cuenta Génesis 1 Versículo 26 Dice la Biblia Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza Y señore En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Escuchemos Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen Dios lo creó Varón Y hembra los creó Toro Vaca Tigre Tigresa Toro Vaca Gato Gata Camello Camello Jirafo Jirafa En los peces En las aves Y en el mundo Hay dos sexos Nada más No hay más que dos géneros Y estoy hablando Biológica Y genéticamente Si tú tienes El cromosoma Y Eres macho Camacho Y si tu mente Te dice que no eres Lo que biológica Y genéticamente Te creo Dios Tu problema No es físico Querida persona Es mental ¿Quién crees Que te desajustó Los tornillos Que tienes Aquí adentro Alguien con ideas Ha venido Al mundo A robarte A robarnos Nuestra identidad Cuando un ser humano Pierde su identidad Y llega el momento En que no sabes Quién eres Eres Y estás En la cárcel De Satanás Él te puede manejar Y te puede Volver loco Te puede llevar Al suicidio Como lo estamos viendo Con los transgéneros Te puede llegar Un momento Donde ya No Disiernes Ya no distingues Que es bueno Y que es malo A lo malo Le llamas bueno Y a lo malo Le llamas bueno Este es el estado Mental En la que La humanidad Está entrando Sin que nos demos cuenta Increíble Que líderes cristianos Y cristianos En el mundo entero Aplauden Todo esto Que está pasando Porque El proyecto Es lo siguiente Quieren Que sea Normal Quieren Empujar Esta agenda De tal manera Que lo aceptemos Como algo Normal Y cuando Ya lo vemos Como algo Normal Es cuando Entonces La descomposición Humana Llega el momento En la que Se disuelve El matrimonio Se disuelve La familia Y ahora Hombre con hombre Mujer con mujer Pérdida de la identidad Sexual Abortos Movimientos LGTB Transgénero Y cuando la humanidad Llega a un punto Tal La Biblia dice Vienen Los juicios De Dios El mundo Se encuentra En la orilla De un abismo El mundo Nunca Nunca Había llegado A tal locura Ni en Sodoma Ni en Gomorra Este año Para que estén Enterados En Estados Unidos Se va A legislar La pedofilia Cuando el ser humano Llega a decir Que un niño Es propicio Para que yo Tenga relaciones Como adulto Con él Jesucristo dijo El que toque A un niño Que se amara Una piedra De molino En el cuello Y que se arroje A un río No hay más Grande crimen En el mundo Que tratar De pervertir A los niños Violar A los niños Robarles Su identidad Y el daño Psicológico Que los niños Tienen Cuando los adultos Abusan sexualmente De ellos Es imperdonable Has arruinado La vida De un ser humano Por 30 40 50 años De edad De acuerdo Al doctor Taylor En Estados Unidos Psicólogo Y James Dobson El 80% De la homosexualidad Se debe A varones Que han crecido En un matriarcado Donde la mujer Es la que manda Y no el hombre Niños Que han sido Violados O que han crecido Bajo las faldas De la mamá Y no del papá Niños Niños Que nunca Vieron En su padre Una imagen Porque los niños Necesitan La imagen De nosotros Como padres Si tú haces A tu hijo Tu amigo Ya estás Del otro lado Ya te realizaste Como padre Y cumpliste Tu responsabilidad Y nuestros hijos Tenemos que Nos acompañen Al fútbol Llevarlos A jugar Boliche A una película A tomar café Con ellos Nuestros hijos Varones Nos necesitan Y buscan Desesperadamente Que su padre Se fije En ellos Que los Premiemos Que los Admiremos Que los Recompensemos Y esta Falta de valores Judio cristianos Están hundiendo En la pérdida De identidad Y acaban sintiéndose Que no son Como Dios Los creó Y buscan Otro sexo Para tal vez Creer Que con otro sexo Son aceptados Por sus mismos Padres O sus amigos O la sociedad Vemos nosotros Entonces Que el principal Blanco De esta agenda Global Es cambiar Nuestra cultura Nuestra historia Nuestras tradiciones Nuestros principios Morales Que han regido La humanidad Por seis mil años Con el propósito De crear Una Nueva Raza Humana ¿Me escucharon Lo que dije? Es Ciencia ficción Esto Métete a internet Y pon Foro Económico Mundial Abiertamente El foro Económico Mundial Dirigido por Un alemán Llamado Klaus Schaaf Que es El que reúne Cada año En Davos Suiza Se juntan Todos estos Millonarios Ninguno Es presidente En una nación Son puros Multimillonarios Son los dueños De todas las agencias De comunicación De radio De televisión De internet De facebook De google De google De amazon Etcétera Etcétera Se juntan Ahí Para planear Ellos Los protocolos De la humanidad Y ahí lo dice Claramente En el foro Económico Mundial Vamos a crear Una raza Porque Jesucristo Es un mentiroso La biblia No existe Escucha Lo que estoy diciendo Lo dice El foro Económico Mundial Y el portavoz Del foro Económico Mundial Es un judío Que se llama Noah Harari Con H Búscalo También en internet Todo compruében Lo que estoy diciendo Para que despiertes Y te des cuenta De la realidad Y la biblia dice El que niega Al padre Y al hijo Tiene al espíritu Del anticristo El espíritu Del anticristo Ya está en el mundo Lo más seguro Es que el anticristo Ya nació Y el mundo Se dirige Repito A un abismo Para poder Autodestruirnos Como se está Autodestruyendo Suicidándose Estados Unidos De Norteamérica Vemos nosotros Que dentro del matrimonio Dios forma El sexo El sexo Es un impulso Biológico Maravilloso Precioso Que Dios Crea al varón Con órganos Reproductores masculinos Con zonas Erógenas Excitables A la mujer Las crea Dios Con zonas Erógenas Excitables Para que única Y exclusivamente Porque es Dios No el psicólogo Ni el sociólogo Ni nadie El que inventó El sexo Fue Dios Para que dentro De la esfera Del matrimonio Nunca Ni antes Ni después Del matrimonio Ni dentro Del matrimonio Tengamos Relaciones sexuales Más que con Nuestra esposa Y nuestro esposo Tener relaciones Sexuales Antes de casarte Se llama Fornicar Vives en pecado Delante de Dios No esperes Bendiciones Delante de Dios Si tienes relaciones Con tu novia Y si tu novio Te está manoseando Y tu eres Una muchacha cristiana Mira con esto de aquí Túmbale los dientes Ay hermano Para esto muy agresivo Más agresivo Que acabes Seducida Por tu novio Pierdas tu virginidad Y tengas que casarse Antes de tiempo Por haberse comido Como hicimos en México La torta Antes de tiempo El sexo Es algo maravilloso Dentro del matrimonio Y lo podemos ver Claramente En la Biblia En el capítulo 6 Del libro De los proverbios Capítulo 5 Perdón De proverbios Dice así Proverbios 5 18 Sea bendito Tu manantial Alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva Amada Y graciosa Gacela Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Y en su amor Recréate siempre Escucha lo que dice A continuación Y por qué Hijo mío Por qué andarás Ciego Con otra mujer Por qué tienes Que quitar los ojos De tu esposa La madre De tus hijos La que te di compañera Como amiga Como tu ayuda Y pone los ojos En otra mujer En otra mujer Por qué pones Los ojos En otro hombre Que no es tu esposo Por qué dice Dios Te estoy viendo Y no vas a progresar No voy a poder Bendecirte Se va a levantar Una barrera Entre tú y yo Y me vas a orar Y me vas a diezmar Y me vas a traer ofrendas Pero las voy a rechazar Porque dice la Biblia Porque los caminos Del hombre Están ante los ojos De Jehová Y él considera Todas sus veredas Dios nos ve Saben ustedes Que es el temor De Dios El temor De Dios Es estar consciente Que aunque no hay Nadie Que me vea Me porto En santidad Porque él me ve Pero muchos De ustedes Hacen lo que hacen A escondidas Porque creen Que nadie los ve Porque ya perdieron El temor De Dios Y cuando un ser humano Un cristiano Pierde el temor De Dios Pierdes Todo Porque caes En la incredulidad Y crees Que te puedes Burlar de Dios Fue el pecado Del antiguo testamento Creían Que Dios No los veía El apóstol Pablo En su primera carta A los corintios Capítulo 6 Versículo 15 Les dice Esta Amonestación Que no saben Que sus cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré los miembros De Cristo Y los haré miembros De una ramera De ningún modo O que no saben Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos Serán Una sola carne Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Huyan De la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Cuando tú tienes Relaciones sexuales Con alguien Que no es tu esposa Te estás haciendo daño Como no te imaginas Mentalmente Cuando eres joven Y no estás casada Y tienes relaciones sexuales Estás dañando Enfermando tu alma Estás pecando Contra el templo Del Espíritu Santo Estás deteriorando Tu salud Sin que te des cuenta La salud Está de por medio También Porque todo lo que Pase en la mente Afecta el cuerpo Cardiovascularmente Gastrointestinalmente El hígado El corazón Mi estado mental Tiene que ser de paz Tengo que levantarme Con una conciencia Limpia Delante de Dios Señor amo a mi esposa Te pido por ella O le dices Padre Ya me cansó esta vieja Estoy perdiendo el amor Por ella O ya me cansó este Que tiene cara de cocodrilo Mi esposo Cada vez que me despierto Te pido por el Señor Ponle la cara De John Travolta Yendo a este extremo Dios nos escucha Y Dios quiere que seamos sinceros Padre Siento que ya no amo a mi esposa Te pido Milagrosamente Que despiertes Y volver a enamorarme de ella Cuando Dios ve esto Dios te premia Porque sabe que lo haces Porque no lo podemos engañar Él sabe lo que sentimos Y nos da algo Que nos volvemos a enamorar De nuestra esposa O viceversa En estos seminarios Que tenemos en octubre Cada año En la Riviera Maya Más del 60% De los matrimonios Que asisten Estaban a punto De divorciarse Y los vemos entrando Verdad caras Vemos y Ay mi esposa y mi esposa Y tienen años Juntos Pero emocionalmente Divorciados Durante mucho tiempo Y así vemos Cantidad de matrimonios Que siguen viviendo juntos Pero ya no hay nada Entre ellos Ya no hay amistad No hay comunicación Ya no hay Una voluntad En la que Te amo Etcétera Etcétera Se apagó Se apagó Se apagó El fuego Y solo Dios Lo puede Volver Otra vez A levantar Entonces La fortaleza De la unidad familiar Está siendo atacada Por todo lo que está pasando En el mundo Esto ha causado Caos Repito Los jóvenes Ya casi no se quieren casar Tienen relaciones Adulterios Fornicaciones Transgénero Pedofilia Y están Por legislar A finales De este año Y a principios Del otro Abre los oídos En Finlandia Y en Europa Oriental Y del norte El bestialismo Las relaciones Con los animales Lo encuentras En Levítico 18 Levítico 20 Donde Dios Prohibía El bestialismo Porque es El grado Donde el ser humano Aquí estamos Los animales Están Debajo de nosotros Un ser humano Que comienza A degenerarse Que pierde La identidad Que pierde Su humanidad Desciende A un nivel Más bajo Que los animales Se llama La deshumanización De la raza humana Pero no se han dado cuenta A donde quiera Que viaja Conmigo cuenta La gente No se han dado cuenta Todos los días Trabajan Vas Comes Llegas en la noche Ves el programa De la televisión Ves Tus telenovelas Famosas Y todo Pero estás Desconectado De la realidad Del mundo Nuestros hijos Son prestados Crecen Inmediatamente Rápidamente Nuestros hijos Nunca tuvimos Tiempo para ellos Nunca vieron Un buen ejemplo Cuando muera O cuando tú mueras Tus hijos No podrán decir Mi padre Fue un hombre De Dios Mi padre Lo veía hincado Besando a mi madre Mi madre Fue una mujer De Dios Que amaba a mi padre Ese es el ejemplo De una familia Es el ejemplo Que Dios quiere Para bendecirte Para bendecirnos Porque si murió Por nosotros En una cruz Como no nos dará Todas las cosas Si nosotros Se la pedimos Vean en penúltimo lugar En el salmo Perdón En Deuteronomio Capítulo 4 La exhortación Que Dios le hace A Israel Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 5 Y 6 Escucha Abre tus oídos De tu alma A estas palabras De Dios Dios le dice A Israel A su pueblo Mira Yo te he enseñado Estatutos Y decretos Como Mi Dios Me mandó Es Moisés Hablándole al pueblo Para que hagan En medio de la tierra En la cual entran Para tomar posesión De ella Guárdalos Y ponlos por obra Porque esta es Vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia A los ojos De los pueblos Los cuales Oirán estos estatutos Y dirán Pueblo mío Sabio y entendido Nación grande Es esta ¿Quieres tener sabiduría Para formar un hogar? ¿Quién ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quieres tener felicidad Con tus hijos? Que conozcan a Jesucristo Que conozcan a Dios ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que tus negocios Prosperen? ¿O pueden prosperar Sin Dios Y se convierte en Maldición el dinero Para ti En lugar de bendición? Porque muchos Que prosperan Creen que es una bendición De Dios Pero sin Dios Lo que obtienes Se convierte en maldición Tarde o temprano Todos buscamos Paz y felicidad En este mundo Obedece La palabra de Dios Obedece Lo que Dios te dice Ama a tu esposa Dice en 1 Pedro 3 8 En el Nuevo Testamento Varones Vivan con sus esposas En sabiduría Y trátala Como a vaso Más frágil Para que tus oraciones No tengan estorbo Cualquier varón Que me escucha En este momento Y a través De la televisión Que tenga una relación Equivocada Con su esposa No te atrevas A orar Para que tus oraciones No tengan estorbo Si Dios no ve Que a tu esposa La tratas Como una reina Que eres considerado Con ella Que eres caballero Con ella Que tus ojos Son para ella Nada más Cuando Dios ve eso Tú no te imaginas No nos imaginamos Las bendiciones Tan grandes Que derramarás Sobre nuestras vidas En salud En bienestar En paz Con los hijos En el negocio Porque es lo que Dios Busca Obediencia De parte De nosotros Cuando tú respetas A tu novia Y no la tocas Hasta el día De tu boda Muchacho No sabes Cómo te va a bendecir Dios Ustedes muchachas Si se mantienen Vírgenes Hasta el día De su boda No se imaginan Cómo las va a bendecir Dios Con el galán Que te va a traer Escúchame Porque lo que te estoy Diciendo Es tu inteligencia Y tu sabiduría Y finalmente En el Salmo 78 Que es uno De mis favoritos En cuanto A la familia Dios le dice Estas palabras A su pueblo Salmo 78 Dice así Versículo 5 En adelante Él estableció Testimonio En Jacob Y puso Ley en Israel La cual Mandó A nuestros padres Vean que todo eso Se transmite De generación En generación Que la notificasen A sus hijos Para que lo sepa La generación Que viene después De nosotros Y los hijos Que nos nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten A sus hijos A fin De que pongan En Dios Su confianza Y no se olviden De las obras De Dios Que guarden Sus mandamientos Me dice Dios Lo tomo personalmente Armando Todo lo que te estoy Dando Transmíteselo A tus hijos Ponlo por obra Por tus hijos Ama A tu esposa Ama A tus hijos Ama A tus nietos Inspíralos Con tu vida Y con tu ejemplo Para que ellos Continúen Esto Y no te imaginas Como te voy A bendecir Para que cuando Crezcan Nuestros hijos Su confianza No esté En el dinero Ahora los jóvenes ¿Cuál es la carrera Que más Me reditúa Dinero? Pues esto Y buscan Alguna carrera Que produzca Más dinero O que sea Más rentable No buscan La voluntad De Dios Que a lo mejor Te llamó Dios A ser futbolista Y no abogado O a lo mejor Te llamó Dios A tener un Taller de herrería Y no licenciado O no medicina Pero lo que tú quieras Seguir en la vida Que sientas la paz En tu vida Que es Dios El que está llamando Y que disfrutas Lo que estás haciendo No sigas simplemente Por el dinero Una carrera O tus estudios Porque no viene de Dios Y no vas a ser bendecido En México Aquí en la República Mexicana El 65% Escúchenme El 65% De los Profesionistas Abogados Médicos Contadores Etcétera Etcétera Viven del comercio No viven de su carrera Viven Del comercio Pero se metieron A una carrera Porque los papás Si no terminas la carrera ¿Verdad? Nunca vas a triunfar ¿Quién te dijo eso? Sigamos Y tengamos La sensibilidad De ver A qué llamó Dios A nuestros hijos Hay muchachos Que dicen Papá Papá Me gusta el fútbol Tengo 17 18 años No tú no puedes Pues quiero ser como Messi Aunque no seas como Messi ¿Verdad? Pero deja O sea Dejemos a nuestros hijos Que por ellos mismos La vida La vida es la mejor universidad Y se equivocan Se equivocaron Pero que no sean manipulados Por nosotros Yo soy médico Tú tienes que ser médico Yo soy arquitecto Tú tienes que ser arquitecto Como yo Qué grande equivocación Por la falsa sensibilidad De la palabra de Dios Tenemos esta palabra Para que podamos saber Que no hay nada torcido Ni perverso en ella Toda la palabra de Dios Es recta A los que entienden Irrazonables A los que han alcanzado La sabiduría Porque de tal manera Amó Dios Tu vida De tal manera Nos ha amado Dios Que nos dio en una cruz A su Hijo Jesucristo Para que cualquiera De ustedes Que en Él cree No se pierda Y tenga la vida eterna Para que vengas a la cruz Y le digas Señor He sido un Soberbio intelectual Yo creí Que podía vivir sin ti Yo me hice Mis mandamientos Y mis reglas Y todo Y esta es la soberbia Por la cual el mundo Se encuentra En la que se encuentra El Foro Económico Mundial Quiere mejorar La raza humana Con el transhumanismo Y esta mentira Ha recorrido el mundo Hasta el siglo XXI Y la raza humana Se encuentra ahorita Creyendo Que somos dioses Y que podemos vivir Sin tomar en cuenta Su palabra Que este libro No es un libro Adecuado Para mi sabiduría Ni mi intelectualidad Ni mis filosofías Menos para mi vida moral Porque el Dios Porque el Dios de la Biblia Nos demanda Santidad Sobre todas las cosas Porque sin santidad Nadie Verá a Dios No quisieras tú En esta mañana Venir A la cruz Venir a un hombre No a una religión Que se llama Jesucristo Pedirle perdón Por tu vida Jóvenes Arrepiéntanse De lo que están haciendo Matrimonios Si alguno de ustedes Ha caído en el adulterio Esta mañana Dios te manda Que te arrepientas Saliendo por esa puerta Si tú no te arrepientes Te quiero preguntar algo Si tú murieras hoy Un ataque al corazón Una embolia cerebral Un accidente de tráfico Una bala perdida Si tú mueres en tus pecados Te condenas Eternamente En el infierno Estas palabras son Fieles Y verdaderas No te burles de Dios Es el libro de los libros Y Dios nos ama Para que podamos entender Que separados de Él Nada Podemos hacer Inclinemos nuestra cabeza Por unos momentos Y ahí desde tu lugar En silencio Es Dios El que te ha hablado A través de la Biblia Porque Dios te ama Dios dio su vida Por ti en la cruz Y te manda Es una orden del cielo Arrepiéntete No sigas En esa vida Que estás viviendo Vas a acabar mal Tarde o temprano Vas a acabar mal Es el momento En que tú puedas Cambiar de dirección Y te des la media vuelta Y le pidas a Dios Que te ayude A cambiar Diciéndole estas palabras Con todo tu corazón Perdóname Señor Creo que en la cruz Con la sangre preciosa De tu Hijo Me limpias De todo pecado Desde que yo nací Hasta el día de hoy Mis pecados Son lavados Alejados De tu presencia Como está El oriente Del occidente Para que yo pueda Sentirme Perdonado Por un grande amor Creo que a los tres días Tu Hijo Resucitó De los muertos Y ahora te pido Jesús Porque creo Que volviste a vivir Y venciste La tumba Para traerme La esperanza De volver a vivir Que entres A mi corazón Te recibo Como mi Dios Y como mi Salvador En el nombre De Jesús Amén Los cielos Y la tierra Pasarán Pero mis palabras Permanecerán Bendita Palabra De Dios Dichosos Todos ustedes Y los que nos ven Por la televisión Del privilegio Y la oportunidad Que Dios Te ha dado De escuchar Estas palabras Hay millones De gente Perdida en el mundo Que no tiene La oportunidad Que tú has recibido En esta mañana Dichoso seas Si en esta mañana Le entregaste tu vida A Jesucristo Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar La campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido